Al Partido Popular le parece que la política en materia de turismo que realiza el equipo de gobierno local es nula y errónea y denuncia por ello el trato que está sufriendo el sector turístico de Chiclana. El concejal José Manuel Lechuga lo ha explicado hoy diciendo que hace unos días se ha celebrado la feria de turismo más importante del mundo y la de mayor interés para Chiclana, la ITV de Berlín, porque van 187 países y porque se hace en Alemania, un mercado clave para nuestra localidad, pero la nula presencia que ha tenido Chiclana ha sido evidente. Pero es que además se miente, además se miente. Se dice por parte de la delegada, como aquí lo vemos, que vamos a estar presente, volvemos a estar en un escaparate excepcional y que la localidad acude a Berlín para promocionar sus innumerables atractivos, como si fuera una edición más de Berlín y lo que mandamos es a una sola funcionaria con unos cuantos folletos de unos cuantos establecimientos de la ciudad. En este sentido los populares subrayan que las comparaciones son odiosas, pero si vemos que están haciendo localidades como Conil, que va camino de otra feria en Moscú, o San Roque, entiende los resultados que tienen ellos y los que tienen Chiclana. Y todo se debe a que para el PSOE el turismo no es importante. Cuando tú ves esto, cuando ves el montón de folletos, los tres o cuatro montones de folletos que se pusieron en la ITV en Berlín y ves a la funcionaria, a la solitaria funcionaria del ayuntamiento de Chiclana allí, ves que esto no se está tomando en serio, que el turismo no se está tomando en serio. Desde el Partido Popular ahora aconsejan a la delegada municipal de turismo que se interese por el sector, que le dedique tiempo porque lo que dicen que están viendo es que no hay trabajo para la promoción turística, para vender el destino Chiclana.